Yo, María Virgen, sierva de Dios nuestro Señor, homilísima Madre, Jesucristo, Hijo de Dios Todopoderoso y Eterno, saludo a todos los que habitan en Mesina. A todos les deseo salud y bendición de nuestro Señor. Ya habéis aprendido algo de los embajadores que se han enviado y habéis recibido el Evangelio, reconociendo que el Hijo de Dios es su hombre y que sufrió su pasión y muerte por la salvación del mundo. También habéis aprendido que Él es Cristo, el verdadero Mesías. Haced esfuerzo y perseverado suplico. Mientras tanto, os prometo a vosotros y a toda vuestra posteridad, me esténse en la presencia de mi Hijo, María Virgen, homilísima sierva de Dios.